En el vídeo anterior habíamos hablado sobre el banco Standard Chartered, el cual dijo que para el 2025 venía el ETF de XRP al contado para el próximo año tras la aprobación en el día de ayer de los ETFs de Ethereum al contado. Y aquí tenemos este vídeo del Parlamento Europeo y Ripple ha sido mencionado por el banco Standard Chartered. Como siempre, toda información referente a XRP por las grandes instituciones creo que es interesante y es importante seguirla de cerca. Aquí tenemos a Marian Weber, jefa de estrategia regulatoria y de mercado de activos digitales del banco Standard Chartered, a la cual se le preguntó si veía un futuro sin cámaras de compensación. Os pongo el vídeo, quiero que escuchéis porque es interesante lo que se va a hablar en este vídeo. Os pongo el vídeo. Entonces me gustaría empezar esta vez con Mariana preguntándole, ¿por qué ella era reguladora? ¿Ve un futuro sin cámaras de compensación? Esa es una pregunta realmente importante. Uno de los puntos que iba a señalar es que podemos hablar sobre cuestiones regulatorias, creo, hasta que los cuidadores regresen a casa, porque creo que hay algunas cuestiones que corresponden al punto de Peter. Creo que el significado de aquellos puede diferir según su punto de vista y su opinión. Pero creo que la regulación ciertamente no es, en mi opinión, el mayor ni el único obstáculo para la ampliación de estos mercados. Creo que uno de los temas del que en realidad se habla menos sí, para responder a tu pregunta, Dimitris, hay conflictos de intereses inherentes presentes en esto para ayudarlos, lo que impide, creo, que estos mercados se escaden. Pero, francamente, hay partes del mercado que podrían quedar sin intermediación si esta tecnología despega como muchos de nosotros creemos que lo hará. Espero que esa sea mi forma diplomática de responder a tu pregunta, Demetrius. Pero creo que hay algo más que quiero decir sobre la regulación y, según tu punto, Peter, sobre los criptoactivos y la actitud hacia los criptoactivos. Creo que Standard Charter Rate es quizás un ligero caso atípico aquí en el sentido de que tenemos iniciativas de criptoactivos activos, y me refiero a criptoactivos, no a activos tradicionales tokenizados. Ya tenemos un custodio de criptoactivos en vivo y un corretaje e intercambio de criptoactivos en vivo, nuevamente, a través de Sanichat Adventures Arms, y pronto lanzaremos también la custodia de criptoactivos en Dubái. Y la razón de esto es que no necesariamente creemos que los criptoactivos sean el final del juego. Creo que estamos alineados con otros pares en el sentido de que creemos que los activos tradicionales tokenizados son más el final del juego. Pero el aprendizaje que hemos experimentado como institución al hacer despegar estas iniciativas de criptoactivos y, francamente, ahí es donde está la liquidez en este momento y, por lo tanto, existe alguna oportunidad comercial allí. El aprendizaje que hemos aprendido desde una perspectiva de gestión de riesgos es realmente extraordinario. Pienso en nuestra primera incursión en los criptoactivos, que fue nuestra primera inversión en Ripple en 216, y todo nuestro marco de gestión de riesgos con respecto a los activos digitales ha mejorado progresivamente año tras año. El aprendizaje que hemos aprendido ha sido enormemente valioso y esperamos que nos sirva para algo bastante bueno. Así que creo que el punto al que me refiero es a las actitudes regulatorias y creo que la retórica política en torno a los criptoactivos y los activos digitales es posiblemente más importante que la regulación en sí. Todavía no nos hemos topado con ningún obstáculo regulatorio genuino que nos haya impedido avanzar en los esfuerzos que queremos explorar. Pero creo que es la actitud y la apertura de los reguladores y los responsables de las políticas lo que realmente es crucial para la innovación. Y bueno, pues como habéis escuchado, la adopción institucional está en marcha, ¿de acuerdo? Y todo a ocurrir según lo planeado por parte de las élites Banco Standard Chartered, el cual ya ha hablado en el Parlamento sobre XRP. Y como decíamos anteriormente, esta misma tarde nos llegó a la noticia de que el Banco Standard Chartered había dicho que el ETF de XRP podría ser lanzado para el próximo año 2025. Lo cual son noticias alcistas para el token de XRP. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejadme un solo like y hasta el próximo vídeo chicos.